Bienvenidos a Sebascai, gracias por estar. Vamos a hablar de FIFA 22, lo que se vio en el trailer, lo nuevo que trae este FIFA, con nuevas novedades, con el nuevo motor que han utilizado, que se llama Hypermotion, es un nuevo motor que capta la movilidad de los equipos en tiempo real. Han implementado un nuevo sistema donde se le coloca un sensor a cada uno de los jugadores y eso ha permitido que los equipos, o al menos los equipos de las principales ligas de FIFA, Liga Inglesa, Liga Española, Liga Alemana, los equipos se van a mover tal cual la vida real, la línea defensiva, el medio campo, volantes y delanteros, se van a mover como en la vida real. Eso es algo novedoso, algo que se venía pidiendo porque veíamos en FIFA 21 que teníamos el problema de que los jugadores o se iban de la línea defensiva, o se adelantaban, o se retrasaban, o se quedaban quietos y no reaccionaban. Bueno, parece que eso se ha mejorado, parece que se ha mejorado, que las líneas defensivas de medio campo y todas las líneas en sí vayan moviéndose de acuerdo al partido, de acuerdo a lo que va sucediendo en el partido. También las carreras, las carreras se han mejorado en cuanto a los desmarques, las carreras a largo, también las carreras a pelear cuerpo a cuerpo. Hay una novedad interesante que muchos tienen que verla, que es el tema del sprint, el sprint explosivo, vamos a ver cómo se exprime eso en FIFA 22. Hay un tema de forcejeo de cuerpo a cuerpo, tirar la pelota hacia adelante, tratar de ganarla a tiempo y tratar de desmarcarse con el sprint analógico. Nuevos toques de balón, 4.000 animaciones nuevas. Bajar la pelota entre piernas, acomodarla. Bueno, hay 4.000 animaciones nuevas, 4.000. ¿La física del balón se ve mejorada? Veremos. Se ve bastante bien, más pesada la pelota, pareciera, pareciera. El césped bien, mucha gente preguntaba. El césped está mejor, este FIFA 21, la verdad, el césped bastante flojo, la iluminación bastante floja, parece que en este FIFA 22 y más en Next Gen, tanto césped como pelota y física del balón han mejorado. ¿Qué es lo más interesante? ¿Cómo se domina el balón? Los cambios de frente, ¿sí? Se vimos cómo la paran de pecho, cómo la bajan, cómo tocan, cómo se desmarcan. Eso sí me ha gustado. ¿Y qué me ha impresionado de este FIFA 22 por lo que vimos en el gameplay, por lo que ha subido Nuno Loco en Twitter y lo que vemos en video? Los arqueros, los arqueros han, las animaciones de los arqueros es fabulosa, no sé si era también obra de este Hyper Motion o como se llama esta nueva animación. Las redes, por fin hay redes que se muevan, hay redes buenas, por fin, desde el PES 10 o PES 11 que no se veían redes tan buenas como este FIFA 22. Y, repito, las animaciones de los arqueros, los pases de profundidad, la pelota pareciera más pesada, al menos eso dicen. Una de las cosas que siguen, lamentablemente, es que los jugadores se sienten livianos, es algo que FIFA no puede mejorar, ¿sí? Pero bueno, eso es lo negativo, los jugadores se sienten livianos, pero la pelota se siente un poco más pesada, el impacto es más fuerte, más pesado, al estilo PES. Con respecto al FIFA 22 que va a salir el 1 de octubre, ¿sí? Primero, aunque juguemos en modo profesional, Messi va a seguir siendo Messi y va a estar en un nivel mayor, ¿sí? Por más que juguemos en amateur, Cristiano Ronaldo va a seguir siendo Cristiano Ronaldo. O sea, ponemos fácil para jugar, pero Cristiano te va a meter unos golazos. O sea, es así, eso es lo nuevo, ¿sí? Eso es lo nuevo. Nuevas animaciones en tiros libres y en los penales. Habrá animación en los tiros libres y en los penales. Más inmersión y gestos y humanización de los jugadores. En el momento de meter los goles hay mayores celebraciones en los goles. Las defensas, o sea, defensas a base de amenazas, fija mejor a quién hay que marcar y qué carreras perseguir. O sea, buscamos a un jugador, el máximo de ellos, digamos, que juega bien y hacemos una marca personal. Dificultad basada en el jugador, o sea, es lo que dijimos. Si jugamos a nivel profesional, enfrentamos a Messi y él siempre estará en una dificultad mayor. Mayor juego físico, reducción de tacles, las tasas de trabajo defensivo y fatiga e impacto fuerte en el posicionamiento defensivo. Colocar a cualquier jugador que no sea un defensa central no rendirá. O sea, no podemos poner un lateral derecho como defensa central, por eso ya estaba en el 521. Y hay una renovación completa de las pantallas de datos del partido, como es el tema de nuestro desempeño, tanto en online como offline. El competitivo se ha mejorado. Bueno, hay varias cositas, ¿sí? Hay varias cositas. Cada jugador tiene su propia histamina. Eso se va, obviamente, se van ganzando los jugadores. Pueden jugar en diferentes posiciones. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero, en resumen, ¿qué es lo que me ha impactado? El hipermotion, que hace que los equipos se muevan de una manera real. Los tiros han mejorado. Las carreras me parecen interesantes. Ese spin explosivo, habría que ver cómo funciona. Los pases están mejorados. La física del balón está mejorada. Los jugadores siguen livianos. Mal ahí. Sigue siendo ese defecto de FIFA. La iluminación nocturna mejoró. No sé hasta qué punto. Hay que probarlo, ¿sí? Hay que probarlo. Lo que más me ha impresionado, repito. Los arqueros, las animaciones, las redes, se mueven. Y eso se agradece. Como en los viejos PES y en los viejos FIFA, se mueven. El tema de cómo la paran los jugadores. El tema de pararla de pecho, bajarla. Me parece muy interesante. Pero, y los movimientos de los equipos, ¿sí? Los movimientos de los equipos, las líneas se mueven prolijas. Pero hay que probarlo a la hora de la salida, ¿sí? Tanto online como offline. Así que, bueno. Este hipermotion pareciera interesante. Viene a revolucionar un poco el gameplay de FIFA. No sé si va a ser lo mismo que PES. Porque, obviamente, este juego va a recibir mucha gente de PES. Sí, va a recibir muchísima gente de PES. Va a migrar de PES a FIFA. Mejor dicho, de fútbol. Porque PES no está más. Cambió el nombre. Va a migrar a FIFA. Ahora, ¿encontrará la gente de PES un juego? No. Va a ser totalmente diferente. FIFA va a seguir siendo FIFA. Pero, obviamente, van a poner cositas. En el offline, yo digo, calculo. Quiero pensar que estén relacionados un poco a PES. Se ve el impacto del balón, la física, el césped medio parecido. Algo de PES debe tener este FIFA. Porque vamos a recibir muchísimos turistas de ex-PES. De fútbol. Pero, bueno. No sé si va a encantar a la gente de PES. Porque FIFA tiene su fórmula. Tiene su forma. Y no la va a cambiar. No la va a cambiar. Pero tiene cositas. Tiene cositas. Sabiendo que hemos jugado a PES y FIFA. Tiene cositas de PES. Pero, la jugabilidad de FIFA siempre ha tenido muchas cosas que no han gustado. No han gustado ni a la gente que ha jugado mucho FIFA. Por ejemplo, el tema de los jugadores. Que son muy livianos. El tema de la física del balón. Que parece que la han mejorado. Pero, bueno. Veremos. Todo está por verse. 1 de octubre. 30 de septiembre. 1 de octubre. Lanzamiento del FIFA 22. Todo esto que nombro. Hyper Motion. Todas estas animaciones de estadios. Pre-partido. Animaciones de jugadores. Todo esto nuevo. Todo para Next Gen. Xbox One Series. Xbox Series. PlayStation 5. Todo para la nueva generación. Ojalá sea un juego que venga a revolucionar el mercado y la industria de los videojuegos. Ojalá. Porque la verdad. Los últimos años de los videojuegos de fútbol han sido malos. Tanto FIFA como PES. FIFA 19 fue bueno. El FIFA 20 regulero. FIFA 21 para mí prometió mucho y terminó decepcionando. Y espero que este FIFA 22 debido a la falta de PES. Debido a la falta de fútbol. Ojalá saquen alguna novedad también de fútbol. Pero sinceramente nos hemos quedado un poco huérfanos de los videojuegos de fútbol. Ya estaba pautado que iba a ser así. Porque iba año tras año cada vez peor el tema de los videojuegos de fútbol. Los micropagos y el online creo que lo han matado. Pero bueno. No perdemos la esperanza de que haya un buen offline. De que haya un buen juego. Un buen FIFA 22 para disfrutar aunque sea. Y que fútbol. Por favor el fútbol. Se ponga una mano en el corazón. Y nos saque una buena liga máster. Algo para entretenernos aunque sea un buen fin de semana. Gracias. No va a ser lo mismo que antes. Pero por lo menos ya tenemos novedades de FIFA. Ojalá que también el fútbol haga algo con algún tráiler que nos sorprenda en los próximos días. Un abrazo grande. Atentos a más info de FIFA 22. Ya la semana que viene es jueves. Modo carrera. Clubes pro. Y todo lo que es referente a los modos de juego de FIFA. Y también esperemos que el fútbol saque algo sobre Liga Máster y Vico Valetian. Un abrazo grande. Nos vemos en el próximo video. Abrazo gente. Dale like. Abrazo gente.